¡Suscríbete al canal! Ya habíamos hablado anteriormente y bueno, ahora quiero mandarle unos saludos antes de empezar a saludar a mis panelistas que tengo aquí de invitados, Anthony Sainz, dice, o tal, hola, ¿qué tal, cómo estás? Hola, mucho gusto, muy bienvenido, Muy Ramírez, hola, ¿cómo estás? Sí, no se veía, discúlpame, pero estamos aquí, gracias, gracias, ya se ve, gracias Anthony, dice que ya se escucha, muy buenas noches y listo también, y Muy Ramírez nos vuelve a insistir que ya se escucha, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya estamos aquí de cuenta con mis panelistas expertos, un gusto otra vez de nueva cuenta de estar invitado a Pedro Ríos de Mundo Crash, hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dani? Gracias por la invitación una vez más, es un gusto estar aquí con ustedes, contigo, con el Chino, qué gusto hablar con ustedes porque igual le vamos a hablar otra vez sobre el tema este que me encanta bastante, y bueno, para concluirlo, ¿no? Que lo dejamos pendiente la última vez. Claro que sí, claro que sí, y bueno, acá tenemos al Chino que se quedó un poquito pausado, pero bueno, hola, ¿cómo estás, Chino? Muy buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches, buenas noches, ya estamos aquí de regreso para concluir esta segunda parte porque nos quedamos así picados la última vez. Y nos faltaron un buen de series por mencionar, ¿verdad? Nos faltaron un buen de series por mencionar, ¿verdad? Sí, claro, acá vamos bastante, y es que es un genero que, uff, hay bastantes series y a veces por olvidar uno que otro de los populares. Claro que sí, y bueno, este, chicos, pues bueno, ya vamos, antes de empezar, pues la verdad, pues le mando muchísimos gran saludos a todos los que nos están viendo y los que nos escuchan y por sintonizarnos. Bueno, mamá, quiero hablar un poquito del contexto, pues la verdad que ha sido una semana bastante padre, ¿no? Para todos los fans de los videojuegos, del fútbol, ya hay Eurocopa, que está atrasado. Hubo, lamentablemente, hubo lo de un paro cardíaco de este jugador Ericsson de Dinamarca, ya está bien, ahí salen las redes sociales, pero bueno, pero ya prácticamente ya la Eurocopa ya no la va a tener. Por los problemas de salud, entonces, pues bueno, ya dependerá de él su retiro, porque sí lo mencionó, a lo mejor aguanta para otro, el Mundial, pero lamentablemente ya ahorita la justa de Eurocopa ya se la perdió. Y bueno, ya por otro lado también inicia la Copa América, aquí, pues ya ahora sí que en nuestro continente, también está iniciando, y de, pues hoy inició, no recuerdo qué países empezaron ya a arrancar, pero bueno. Y por otro punto, pues ya está la E3, señores, la E3, la Electronic Entertainment Expo, que no se ha visto ya en vivo, lamentablemente, porque esta situación y todo se está haciendo en línea, por Twitch, por Facebook, por todas las redes sociales, lo están jalando este tipo de eventos, de esta manera, por la cuestión de la pandemia. Y bueno, desde ayer empezó, así que hoy fue lo de Capcom Square Enix, mañana va a ser Nintendo, creo que va a estar muy entretenido mañana, y pues bueno, pues veremos qué juegos nos traen, han estado muy novedosos, creo que a lo mejor hagamos un, hablar de los videojuegos, ahorita que termine este E3, nuestra opinión, pero pues todo depende igual, porque le mandamos un saludo a Kabuto TV, que recuerda que igual también colabora con nosotros, del cual lamentablemente salió positivo de este virus, y pues bueno, le mandamos las buenas vibras, y que se mejore, así que lo mejor para ti, Kabuto TV, y entonces esperamos verte pronto por aquí, y también en su streaming, que están un poquito pausados. Y bueno, pues ya regresamos con el tema de Isekai, oye, ¿saben qué? Le estaba lloviendo las guerreras mágicas, está comenzando, y quisiera abrir este detallito, o bueno, este debate, chicos, que están en el panelista, ¿cómo ven? ¿Las guerreras mágicas es un Isekai? ¿Cómo lo consideran ustedes? Me quedé pensando. ¿Las guerreras mágicas es un Isekai? ¿Una de usted? Para mí, 100% es un Isekai. ¿Sí? Sí, sí, sí las conoces. 100% es un Isekai. ¿Sí? ¿Sí las conoces? Es la de Lucia, Nahí y María. Es la de Lucia, Nahí y María. Ajá, Maying Nightly Earth. De las tres chicas que tienen que convocar a los dioses para salvar Cegiro. No. 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 No, no me sé. No. Bueno, es que también estamos hablando de un anime por ahí de los 90. Eh. Casi un poquito más para atrás realmente lo que fue la creación del manguito. Entonces, no sé, no. Entonces, no. No, no me sorprende si no los conoces. No, no me sorprende si no los conoces. Ah, ya, no. No, no es una persona más actual, así como que de este año, del año pasado. Ah, ok. Ah, bueno. No, yo quería realmente comentar nada más, porque lo están pasando por el canal de Beat Me, este, que televisa con este proyecto que pone de animación japonesa y entre otras películas. Entonces, hoy estaba el, la maratón de esta serie animada y entonces está comenzando de nueva cuenta. Entonces, yo me quedé, sí, ciertamente viajan a un mundo, porque son convocadas, porque así cuenta la leyenda, ¿no? Como hice la presentación del intro. Entonces, yo me quedé así de que, ah, caray. Yo creo que también las guerreras mágicas entran en el género de Isekai, pero pues ya el chilea me dijo que sí, que sí, sí entra en el género. Sí, porque entran en un mundo distinto y, digamos, como dice tu cuento de la leyenda, no cuenta la historia. Y tres géneros que van a aparecer, ¿no? Tres chicas, en este caso, que son heroínas. Y entonces ya es 100% de Isekai. Pasa de otra vez de un portal para un mundo. Aunque el mundo es digital, se considera un mundo distinto. Se considera un mundo distinto. Sí, totalmente. Es lo que decíamos que Digimon, como tal, maneja dos planos, ¿no? El mundo digital, como ya mencionaste. Donde están los Digimon, donde transcurre la, digamos, la trama principal. Y luego, pues, su mundo, el mundo real, que es donde son transportados. Con el hecho de estar en diferentes mundos, y eso creo que lo convierte en un Isekai. Sí, que de hecho mencionábamos que entrábamos en lo que era un Isekai. Y recordemos que un Isekai es como es un mundo distinto. Algunos mencionan que viajar en el tiempo ya incluye lo que es dentro del género Isekai. Por así decirlo, mencionábamos que estar en un RPG o que sea un mundo distinto. Que sea un mundo distinto ya está dentro de este género, ¿no? Del mundo dentro del videojuego. De hecho mencionábamos mucho de que si Sago era un Isekai o no era un Isekai. Ándale, al entrar a un mundo inmerso, pero realmente tu cuerpo físico está en el mundo real. Y hacen esa transición mental prácticamente a un nuevo, bueno, al mundo virtual, ¿no? Sí, que de hecho, por ejemplo, yo por ejemplo no lo considero un Isekai, porque sea como sea el videojuego, un programa de inmersión, pero según la definición de Isekai, sí se considera dentro de este género. Sí, totalmente. O sea, es como que ahí entra el debate de que será un Isekai, pero bueno, si nos vamos a la... Vaya, lo más, lo más, lo más recóndito de la palabra del Isekai creo que se entraría nada más por el hecho de que transcurre en un mundo diferente a el que estamos acostumbrados. Y, o sea, ya hay fantasía de por medio y era un chico normal, un estudiante, y se va uno de fantasía, creo que ya se lo convierte en un Isekai. Ajá, de hecho ya lo mencionan de que al mencionarse un mundo virtual ya se considera un Isekai. Claro, es como la última vez en la primera parte, estábamos hablando de Inuyasha, del Isekai, porque esta niña, Kaome, viaja, bueno, se teletransporta a este mundo tipo feudal, ¿no?, de Inuyasha, pero realmente está viajando, ¿no?, no reencarnó, no murió, o sea, de esos conceptos que más o menos lleva, ¿no? Sí, recordando que todo esto es así como que, ¿cómo lo llamaríamos?, que se considera dentro del género Isekai, ¿no?, porque viaja primero, o sea, el género lo clasifica de esa manera, lo viaja en el tiempo que entra en el Isekai. Ándale. La chica viajó al pasado y es un mundo fantasioso, ¿no?, y de hecho algo muy curioso también de esto es que la reencarnación, la reencarnación, que claramente no lo vemos casi en los animales de los animales, de hecho salió uno hace poco, no recuerdo el nombre, del rey demonio y del héroe que renacen, y de la guerra que tuvieron, ya hay como que escuelas, ¿no?, que vinieron los demonios y los héroes humanos, ya hay este de las escuelas, resulta que la reencarnación ya entra dentro del género Isekai. Entonces, ese rey demonio al morir y reencarnar, no recuerdo cuántos años en el futuro, ya se considera un Isekai porque, aunque tenga los recuerdos y la personalidad del pasado, se encuentra en un mundo distinto del cual tiene que aprender cómo vivir. Claro, claro que sí. ¿Cuál? Sí, ya, 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 Maou Gakuin, pero deja que cheque el nombre completo, no, estaba complicito. Sí, claro. Luego llega con una, pues, a una escuela, ¿no?, o sea, de hecho, es una historia curiosa, ¿no?, porque renacen y a la semana ya tiene el cuerpo de un adulto, bueno, más bien de un joven, este, grande, la magia de la reencarnación. Que de hecho, te lo mencionan en la serie que tiene, ¿cuánto era?, ¿cuánto era?, ¿un mes?, dos meses de nacido, ¿no? Dos meses de nacido, ¿no?, sí, sí, más o menos, más o menos, ándale. Y realmente, en la corriente de esto, puedes haber mencionado, porque casi géneros que tomen la reencarnación, casi no, no hay muchos, ¿no?, no hay muchos, ¿no? Tenemos en cuenta que esta chica, esta chica, es este, bueno, es realmente un chico, un oficinista, que nos cuentan de que se dedicaba a... ...g Знаo del trabajo, ese es31 de la gente, de la malgrupencia y recortes, prácticamente ese era su trabajo. Y uno de los empleados ha tenido que haber pedido, agarrico, a las vías del metro. Entonces, esta persona muere y antes de morir se revela lo que se le llamaría a Dios, ¿no? Que es el... Él le menciona el que se le dice ser equis, porque no cree en este tipo de deidades. Entonces, la otra persona como que se le dice ser equis, le da una oportunidad para antes de destruir su alma, por así decirlo, la mete en el último ciclo de reencarnación, que es donde se reencarna como una niña, en un orfanato, en un mundo donde hay guerra. Claro que sí. De hecho, esta serie está, o manga, se está publicando ahorita por el grupo editorial Panini. Les mandamos un saludo al Panini Point que tenemos en Villamosa, Tabasco, que está en Plaza Olmeca, enfrente precisamente del recinto de Los Candiles, donde se realiza el evento de Espotaco aquí en Villamosa, Tabasco. Y se está publicando, ahorita Ángel Chino me estaba comentando de esta serie y pues sí me latió. Yo compré el tomo 1 porque la verdad las ilustraciones de la portada me encantaron mucho. Y pues ahora sí que es por la reseña que está dando él, pues la verdad yo creo que le voy a empezar a coleccionar esta de Tania de Evil. No sé si ya lo has visto, Tri Infierno. Me quedé en el anime, en el capítulo 4 o 5. De hecho estaba interesante, tomó un tema muy importante que es el de, vaya, la creencia, la fe. Porque este chico, vaya, se niega a creer que es un dios el que está tratando de controlar su vida. Y este dios, vaya, le cambia la vida, se lo cambia, le da muchos giros. Que llega un punto en el que diga, está bien, te acepto. Y o sea, me gusta que traten esos temas. Claro, claro. Bueno, ahora vamos con otra serie de recomendación aquí de Ángel. De hecho, en un último punto recordamos que cuentan con una temporada y una película. De hecho, la película es continuación de la misma serie. Bueno, aquí tenemos en pantalla la de Otome Games. Que por acá nos dice Anthony Sáenz que me gustaría algo así como No Game No Life. Ese es otro del mundo de Isekai porque son convocados estos dos chicos. Pero bueno, danos aquí tu punto de vista de esta serie de Ángel Chino. De hecho, esta serie la mencionábamos la vez pasada. Ya hay una imagen para ubicarla más. Y yo creo que Pedro nos va a hablar más de esto ya que nos vemos en los videojuegos, ¿no? Claro, esa es una chica normal que de repente, si no mal recuerdo, fallece mientras están jugando el juego. Porque eso está derivado en un juego. Juego de chicas, esos de los que tienen que conquistar a varios, bueno, uno o varios hombres a lo largo del juego. Y vas desbloqueando el trayecto, diferentes finales. Y pues, puede ser bueno, puede ser malo. Pero ella al reencarnar, reencarna en la antagonista principal de este videojuego. A la que depende de cómo lo juegues, le aguardan dos destinos. Que ambos son malos. O es la muerte o es el exilio, hay tierra hasta abandonada. Entonces, ella lo que busca, o sea, ya desde niña, ella reencarna en el cuerpo de este personaje de niña. Y lo que busca desde esa temprana edad es evitar lo que le depara de futuro. O sea, que al cantar troca los seis años, va a comenzar lo que es la trama principal de la historia. Y tiene que buscar una manera de evitar su fatídico futuro o destino. Que entrenan magia, entrenan espadas o lo que sea. Y se va involucrando poco a poco con los personajes del juego que igual la abarcan. Y aquí va cambiando todo a su favor. Y eso es algo que rompe por completo el esquema del juego que ya ese bug estaba establecido. Ok, ok. Ah, bueno, pues ya están las recomendaciones. Shark Hunter nos manda saludos. Muchísimas gracias, Shark Hunter. Santiago García Budelo dice que se escuche un poquito el audio. Ah, es que aquí tenemos unos detalles técnicos. Este, gracias. Vamos a tratar de componerlo más delantito. Pero, bueno, gracias, gracias por el detalle. Y bueno, ya para continuar con otro mundo del Isekai. Uno que quiere platicar este trinfierno. Que es su favorito. Y descargamos la imagen. Pues es el de Hero, el héroe del escudo. Ah, bueno, no diga que es mi favorito. Está muy bueno. A mí me encantó. Lo vi desde... O sea, ya estaba creo que en emisión en ese momento en el capítulo 8. Y en una noche dije... A verlo, a ver qué tal vi el primer capítulo. Se me hizo muy largo. Dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Veo 40 minutos del primer capítulo. O sea, esto... Esto está interesante. Me engañó la trama. Y... Vaya, me terminé los 8 capítulos en ese mismo día. Seguí viéndolo semanalmente. Y bueno, hablando sobre la trama, para aquellos que no lo conozcan. Es este... Un Isekai de un chico, un japonés, que le gustan los videojuegos. Es transportado a un mundo paralelo. En el que no solo él, sino otros 3 jóvenes. Que pues están destinados a ser los salvadores de este mundo. Reencarnando en los héroes predestinados de su historia. Un héroe de la espada. Un héroe de la lanza. Un héroe del arco. Y él, el héroe del escudo. Que aparentemente resulta ser el más gentil de todos. Y por lo mismo discriminados. Por el mismo reino que los invocó. A lo que este chavo, después de caer por las trampas de la malévola princesa. Empieza a caer en un post de desesperación, de odio, de frustración. En el que poco a poco... Van negando al mundo. Lo va odiando. Va diciendo... Déjenme volver a mi mundo. Voy a hacer lo mínimo... El esfuerzo mínimo posible para ayudarlos a ustedes. Pero lo máximo para salvar a mí mismo. Para un esclava. Un esclava que es la que la va a ayudar. Porque él no tiene fuerza. Así que necesita a alguien que le presta su fuerza. Mientras él protege. Y pues con este equipo poco a poco él va avanzando. La trama va escalando bastante al punto en el que él se convierte en uno de los personajes más importantes. Porque los demás se dejaron influenciar por otros personajes. Otros personajes dicen que yo soy el héroe más fuerte. Yo soy el de la espada. Tengo que ayudarlos a todos. Pero al final de cuentas el escudo es el que mayor importancia tiene. Que pues él sí le echó más esfuerzo. Más ganas a seguir avanzando en sus niveles. Porque tiene esta temática de ir avanzando por niveles como si fuera un videojuego. Tiene sus estatus, sus habilidades, magia. Y poco a poco van escalando conforme va derrotando monstruos. Como de un videojuego. Vaya. Es el vacilo. Y está bien. Muy recomendado para todos aquellos que quieran ver. Que este sale un poquito de lo tradicional. Ya que trata mucho del tema de la discriminación por hacia el protagonista. Y no todo eso lo pintan bonito, de color rosa. Sino que poco a poco tiene que romper esas barreras que tiene por delante. Claro, claro que sí. Oye, pues esta serie igual a mí me gustó mucho. Yo no sé si sabes algo que va a haber otra temporada. Que va a ser una temporada este año en octubre. Hasta el momento no he visto ningún trailer. No creo que se salió un trailer. Pero eso pues ya tiene tiempo antes de... En el 2020. En la pandemia. Ah, ok, ok. Y bueno, este... Pues acá... Esta recomendación muy padre. Igual por parte de nuestro amigo Triinfierno. Es la de... Re Cero. Sí, de algunos amigos que se han viendo la transmisión pasada. Que igual estuvimos hablando de Isekai. Me estaban diciendo... Oye, es que no hablaste del mejor Isekai del mundo. Que es R-Serie. Que no, manches. Isekai, no. Pero bueno, vamos a hablar de R-Serie. Porque yo creo que... Sí tuvo un gran impacto. Tanto del género. Y este año... Sí, a finales del 2020 y este año. Tuvieron la segunda temporada. En dos partes, pero estuvo. Y básicamente trata de Subaru. Un chico igual... Vaya, el típico otaku. Que este... Que de repente sale, pero este no muere. Sino que... Igual que el leo del escudo. Es transportado a otro mundo. Yo creo que aquí los puntos fuertes de este anime. Igual que el escudo. No todo es de color rosa. Sino que hay mucha desesperación en el protagonista. Tiene una habilidad especial muy particular. Que es el de seguir reencarnando. El... Si de alguna u otra manera llega a morir en el... En el mundo ese que fue transportado. Regresa unos momentos antes en el pasado. Puede ser unos minutos, unas horas, unos días, semanas. Es como un punto de guardado. Que él no lo establece. Lo establece el propio poder. Y es transportado a ese momento para tratar de... Resolver el problema. Condujo a esa muerte. O a lo mejor a un destino peor que... Que lo ha guardado. Y este sentimiento de desesperación, de miedo. De cada vez que muera. O sea, porque él lo siente. Y le atraviesan el pecho. Le cortan alguna parte del cuerpo. Lo que sea. Él ya sintió esa parte. Y al momento de reencarnar. Reencarna con ese miedo y terror de volver a pasar por lo mismo. Así que digamos que hay esa parte de evolución del personaje. De que tiene que superar todo esto. Que aunque vuelva a transcurrir con el miedo, el temor. Cada vez que muere y frente a Zarcos. Sí se va notando este cambio. Este cambio de la evolución del personaje. Sí. Esa carga mental. Esa carga mental, ¿no? Ándale. Esa carga mental que él tiene que superar. Y es que él se sostiene de que hay personas. O esos personajes que él quiere ver bien. Como está Emilia. Como está Rem. Ram. Un poco de ese parque cual Ram. Y bueno, no sé que otros personajes igual conocerán el camino. Que para él son importantes. Pero, o sea, está muy bien. De hecho hay un capítulo que me encantó. Aquí hubo un alto spoiler. Hay un arte en el que él muere y resucita varias veces. No importa lo que haga, siempre termina mal. Hay un capítulo en especial en el que él llega al castillo. No me acuerdo el nombre de ese personaje. Ya con todo hecho nieve. El espíritu de nieve que estaba a cargo de Emilia. Vaya, como que se enfureció y todo. Y se convierte totalmente en nieve. Y ahí lo congela hasta la muerte. Pero termina de una manera espectacular los textos de ese capítulo. Y es, no manches. Un capitulazo. Como si fuera el final de la serie. Y ya para que el siguiente capítulo ya sepas que volvió a reencarnar. Está súper padre. Ahí si puedo les muestro el video de esta parte. De hecho, ese final es muy padre porque sería la forma real del espíritu. Está muy padre. Me gustó bastante como la presentación que tiene. Como va congelando todo alrededor. No solamente él. Realmente congela todo. Algo voy a destacar de este animal que yo le pido por dos puntos. Como dices tú. Uno es la carga mental del personaje. Y que no tiene ninguna otra habilidad que la reencarnación o revivir el sentimiento guardado. Y tiene la condición antes de que no puede lesionar la estabilidad. Que no puede lesionar algo de lo ocurrido. En la otra línea temporal. Y aunque lo hagan, ¿quién le podría creer? Bueno. Digo, esas son cosas que... Cada vez que él trata de... Exacto. Exacto. Esas son cosas que me llamaron mucho a la canción. Habla, habla, habla. Habla, habla. Yo quiero mencionar que cada vez que él les trata de explicar algo sobre esta habilidad. Siente una presión en el pecho que es como que se lo fuera a matar de verdad. Y él teme de que en algún momento se utiliza alguien algo de esto. Él termine muriendo sin poder volver a resucitar. Ya. Era lo que iba a mencionar. Sí. Y de hecho algo curioso. Bueno, a mí me pareció curioso. Y creo que es algo de muy pocos animes. Es que en el caso de este anime. No tiene un ending como tal. Al final aparecen los créditos y una pequeña música. Pero no tiene un video de... Terminó el capítulo. Terminó el capítulo como los típicos. Estamos acostumbrados de los típicos. Creo que es algo muy... Muy relevante. Muy relevante en la serie. Porque tiene tanto contenido. Tienen que abarcar esas partes. Para poder meter el contenido de... Todo el contenido que tiene realmente. Algo mental de la serie. Claro, claro. No, pues qué bueno. Que tus amigos querían hablar sobre... Respecto a esta serie. Para todos los gustos. La verdad tuvo escuela. Aprovecho para saludarle a Kyo Sosaya. Que pues por él. Una vez tuvo la oportunidad de venir aquí a la casa. Comimos. Y nos estaba recomendando esta serie. Hace unos añitos. Y nos encantó. Estaba muy padre. Como dicen los personajes. Y bueno. Pues ya también. La sedición se puede... De publicación. El manga. Igual lo pueden encontrar. Con el Panini Point. Ahí están. La verdad la serie está muy larga. Aparentemente. Porque la publicación del manga va muy lento. Claro que también está con la situación de lo que está pasando. Entonces yo también igual me imagino que afectó en ese aspecto. Pero bueno. Aquí para todos los gustos. Complaciendo a tus seguidores. Este triinfierno. Qué bueno. Que está padre. Quiere ver que sí nos... Que nos están escuchando. Y bueno. Anthony Sainz nos dice... Sí. La diosa Philo dice... Sí. Hace rato de Leer del Escudo. Exactamente. Uno de los personajes. Que se une a la campaña. ¿No? Del personaje principal. Y bueno. Y... Ah. Shark Hunter. Dicen. Hablen de la muerte de Escanor. Ese sacrificio estuvo genial. Dice. Ok. La verdad estaría muy padre. Hablar un tema de personajes de fantasía. Bueno. Porque es que no queda en el mundo del género. Y se que hay que estamos hablando de este tema. Pero no lo descartamos. Estaría muy padre. Poder hablar un género como el de... El de los Siete Pecados. Entonces no lo descartamos. No lo descartamos. Hasta aquí adelante. Muchísimas gracias por seguirnos. Javier Hernández. Le mandamos un saludo. Y etiqueta a Sofía Zamudio. Sí. Por favor. Únete. Sigue en nuestras redes. Comparte. Para que este proyecto siga creciendo. Y temas así. Pues se sigan platicando. ¿No? Aquí entre nosotros en la comunidad otaku de Virgo de Tabasco. Y los que nos ven fuera. ¿Eh? Le mandamos un saludo. Ah. Benito Abot. Nos manda saludos y bendiciones. Muchísimas gracias Benito Abot. Un saludo. Un abrazo. Gracias. Éxito en tus proyectos. Ah. Aquí está la segunda al mando. Ascasorio. Nos manda saludo. Le manda un saludo. Bueno. A su servidor. Ah. Le manda un saludo al chino. Y le manda un saludo a Pedro Ruiz. Luis. Pedro y a Luis. Pero bueno. A usted no está Luis con nosotros. Pero le manda saludos a Tri Infierno. Que está con nosotros. Ja, ja, ja. Ok. Bueno chicos. Pues vamos a nuestra primera pausa. Y yo creo que va a ser la única. Porque si comenzamos un poquito tarde. Pero bueno. Esto es Spotaku TV. Capítulo 86. Hablemos de los mundos de Isekai. Que está una. Un género que está muy popular. Y la verdad sí. Ahí para todos los gustos. Y están muy buenos. Y bueno. En un momento regresamos. No se nos vayan. Estamos aquí de regreso. Aquí en Spotaku TV. Ah. Ok. Acá hay una pregunta bastante. Este. Pues tediosa. La voy a responder. Prácticamente. Pues soy parte de. Telo Guadalupe. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Pues dice. ¿Cuándo habrán convenciones? Pues bueno. La verdad. Estamos en espera. Con las autoridades. Tú lo acabas de ver. O si estás viendo las. Las noticias. Que lamentablemente. Regresamos a semáforo. ¿No? Este. De esa manera. De cómo nos están llevando. La. La pandemia. ¿No? Aquí en todo el país. Pues subió lamentablemente. ¿No? Estábamos en amarillo. Subió naranja. Y. Y bueno. Pues estamos. Ahora sí. De nueva cuenta. A puntito. A puntito. No quiero asustarlos. Nada. También no. Pero por lo que se ve. Y que han dicho las autoridades. Estamos a casi llegar a rojo. Esperemos que así no sea. Seguimos que seguirnos cuidando. Con los protocolos. Lavarse las manos. Y demás. Pues no tengo fecha. Para decirte. Cuando habrán convenciones. Porque estamos en espera. De las autoridades. Que están aquí. Competentes con nosotros. Pero siguen nuestras redes. Esto es para todo. Los boletos que adquirieron. Para Spotaku. Del año pasado. No. 2019. Siguen vigentes. Perdón. 2020. Perdón. Siguen vigentes. Todos los boletos VIP. No se preocupen. Cualquier cosa. Están. Sigan nuestras redes sociales. Síganos también en WhatsApp. Aunque tengo unos detallitos. Por el celular. Pero bueno. Ya vamos a cambiar pronto. Pronto de equipo. Pero bueno. Ahí estamos pendientes. Y así como ahorita. Que tú me estás contestando. Créeme que le respondemos. A todas las personas. Y que nos tengan paciencia. Le agradezco igual. A todas las personas. Que nos tienen mucha paciencia. Y pues bueno chicos. Esto no fue de nosotros. Ni de ustedes. Pasó. Y bueno. Ahora sí que hay que llevarlo. Y pues cuidarnos. ¿No? Ya están las vacunas. Es una buena noticia. Un adelanto. ¿No? Pero bueno. Ahora sí que. Pues ahora sí que hay que apoyarnos. ¿No? Así aquí entre todos. Ahí están viendo la situación. Pues con este apoyo. ¿No? De las vacunas. Así que. Pues esto es lo que responde a tu pregunta. Y pues muchísimas gracias. ¿No? Por también igual. Porque nos siguen preguntando. Por las convenciones. Nos siguen. Que cuando vamos a regresar. La verdad. Es padrísimo. Me encantan. Que nos sigan apoyando de esta manera. Pero bueno. Esto como vuelvo a reinsistir. Y a repetir. Este. No está de nosotros. Ni de ustedes. Hay que esperar. Y pues hay que seguirse cuidando. Y como dice el comercial. Si no tienes nada que salir. No salgas. Y si tienes que salir. Pues bueno. Protégete. Tanto para ti. Ya como los otros. ¿No? Y bueno. Es lo único que puedo. Yo ahorita. Comentar. Y bueno. Pues ya regresando. Ya ahorita. A lo de nuestro. Programa. Del capítulo 86. De los Insekai. Acá tenemos otras series. Que nos recomendó. Muchísimo. Este. Chino. El Ángel. Uno que se llama Drifter. La verdad. Me emocionó. Por la. El tipo de dibujo. Ya que. Se ve que es influenciado. Por. Por el que. El creador. ¿No? El creador de Helsing. ¿No? ¿Verdad? Este chino. De aquí va. De hecho. La animación. Bueno. El creador. El creador. Es lo mismo. La serie de Helsing. La habrán conocido. Tanto por su sobas. O como por su. Este. Sería animada. Animada. La temporada. Recordemos que. Recordemos que. Helsing tiene dos series. La serie de. La serie de. Los 24 episodios. Y las. Las ovas. Diez ovas. Diez ovas. Que cuentan de una hora cada uno. De una hora cada uno. ¿No es así? Sí. Y bueno. Aparte de esta serie. Creó esta. Esa es la Madriga. Es una serie que a mí me gustó. A mí me gustó bastante. La conocí por. En esta. Bueno. Ya que regresó. Ya regresó. La conexión manga. La conexión manga. Nombraban a. Nombraban a. Este manga. Pero no había una animación. Pero no había una animación. Pero no había una animación. Estamos hablando de que tiene ya más de diez años que yo leí ese artículo. Y se me hizo que una ocasión agarré. Y revisando la serie ese tipo. Digamos que navegar en internet. Navegar en internet. Que en ciertas páginas. Pues era un poquito más publicado que ahora. No. 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 en el punto de escena de su muerte, son transportados a este mundo, en el cual existen los elfos, los enanos, los humanos, o sea, es un mundo típico, clásico de fantasía, pero ha de cuenta que este personaje está muriendo y es transportado a ese mundo, ojo aquí, es transportado con las heridas que tenía en el momento, o sea, no es así como que reencarno, toma, revive aquí un cuerpo nuevo, sino que es transportado con las heridas que tiene en el momento. El argumento principal de esta serie, que es algo muy padre, es la... el mundo está dominado por los humanos, los humanos tienen clavos, por así llamarlos, a los elfos, a los enanos y a otras especies, y se centra en una guerra entre los, digamos, Drifter, que así se denomina esta figura famosa, que fueron transportados contra los caídos, contra los caídos, los caídos, otros personajes famosos igual, que fueron apartados por parte de dos dioses, que no recuerdo como se les denomina, porque realmente no tienen un nombre como tal, pero es un señor, y una chica, que va transportando a estos héroes, a estos personajes, a este mundo, para, para, como dirían, este, de... tener una guerra, a ver que lado se aleja de Dios. Lo curioso de esto, es de que los... Drifters, son personas humanas, personas históricas, que siempre... estuvieron en la calor de la batalla, no tienen ninguna habilidad especial, nada más que sus propios conocimientos, sus propias habilidades que aprendieron antes de su vida. Cambio los caídos. Cambio los caídos. Son personas que murieron, son personas que murieron, son personas que murieron, son personas que murieron, por culpa de la humanidad que murieron, por culpa de la humanidad que murieron, esta humanidad que se reveló contra ellos, y murieron. Y tienen así como que una escena trágica en su muerte, en el fondo histórico, y tienen algún poder o habilidad especial, es la diferencia entre estos dos. De hecho está muy padre porque te vas quedando así como que cómo se van conociendo los personajes, porque no todos aparecen en el mismo lado y no todos aparecen al mismo tiempo, sino que van apareciendo porque va pasando la historia, aparecen digamos que en una ciudad diferente, de hecho aparece Billy de Kit, pero está en una ciudad, aparece Odalo Munaga, pero está en un pueblo él, y así, y se van ahí conociendo, hasta que se formen parte de un mismo equipo, para ir en contra de la guerra contra los caídos, que ya son un equipo, ellos ya se conocen y están conformados. De hecho, uno de los caídos está muy padre porque es buena de arco que tiene el control sobre el juego, que es lo que mencionaba el fondo histórico que tiene de acuerdo a su muerte. Ah, ok, ok, interesante. Oigan chicos, aquí tengo una pregunta de Anthony Sainz, dice, ¿Ustedes desean ser invocados o invocar y qué mundo para ustedes sería ideal para una aventura? ¿Cómo? ¿Cómo lo ven chicos? Bueno, ustedes piénsenlo. Ah bueno. Adelante. Ah bueno, ya bueno, este... Pues bueno, mira, para empezar, pues por ser invocado, pues sería en una de un videojuego, ya la verdad, ya con un avatar en sí, porque pues bueno, ya mi altura y mi edad ya no me lo permiten muchas cosas. ¿Por qué? Porque si cuando estaba yo en secundaria o en prepa, me hubiera gustado así como un... que me llamara un mundo como tipo de, así como las guerras mágicas o no game no life, respetando ahora sí que mi imagen, porque pues ahora sí que ahí sabía... Estuve un rato en los Boy Scout, y entonces sí aprendí a hacer nudos, a supervivencia, ¿no? Andar ahí, pero ya ahorita pues ya se me olvidó. Entonces ya sería ya un oso ahí. Entonces mejor, me quedaría mejor con un mundo virtual, en donde uno tuviera un gran nivel, como un ejemplo como el de Overlord, podría ser... para ahorita la otra serie que está... que acaba de terminar, que ahorita voy a mostrar la imagen, pero quiero que respondan mis otros compañeros, no sé quién. O sea, yo siento que... Mira, si me invocaron o me transportaron a un mundo, a algo como el de Conozo, porque a mí me gusta mucho el tema este de... Bueno, nos aparece mucho un videojuego, y la progresión de niveles que ellos manejan. Si aprendes una habilidad porque alguien te lo enseñó, puedes aprenderlo y siga estos puntos de habilidades. Y eso los consigues cuando vas subiendo a nivel, y es como que, bueno, pues te da la posibilidad de aprender un poco de todo. A lo mejor un poquito de magia para curar, un poquito de... para tirar fuego, o a lo mejor habilidades de armas. Así que me siento que... Un mundo que... que maneja Konosuba, este... Un mundo más acercado a un juego normal de MMORPG, de... O sea, de un videojuego. Me hace muy videojuego. Se me hace muy, muy padre. De hecho, yo creo que también me hace que eso de la misma manera... Sería un mundo... Donde se manejaran niveles, experiencia, habilidades... Adquiridas por experiencia, valga. Este... No tanto un clásico... De... Ah, intentamos a leer, güey. Aprende magia... Aprende... Aprende... Habilidades de espada, o equisier, ¿no? Sino que me lo gustaría pasar más a lo largo de la experiencia. Y poder... Y poder este... ¿Cómo se diría? ¿Cómo se diría? Aprender las habilidades específicas. Poder guiarte y decir... Ah, ¿no? Yo deseo ser, digamos... Un paladín, un guerrero. Un paladín, un guerrero. Y no tener algo específico, como dirías tú. Mencionamos el héroe del escudo, que es por experiencia. En seis niveles. Pero... Pero... Ya está anclado... A un arma... O... Un tipo de habilidad, ¿no? Y... De hecho, yo creo que también... Me... Me gustó al menos... Como mencionas tú. Aparte de las habilidades... Que... El hecho de que hay aquí... O... Pequeña... Pequeña... ¿Cómo dirías esto? ¿Cómo dirías esto? Referencias al mundo. Eh... Digamos... A este mundo, ¿no? A este mundo, ¿no? Como mencionábamos... Las claves de los videojuegos... Como se encuentran en algunos aparatos. Al menos es un detalle que me gustó mucho. Pero igual... Igualmente... Me encantó bastante... La última vez mencionaba... Y lo debo verlo porque... El hecho de que también... Un avatar tiene bastantes ventanas en esto. Igual. Igual. Ajá. Perfecto. Y bueno, chicos. Aquí ya subí la imagen. Eh... La de Isekai Mahoutu Shoukan. Eh... Que acaba de terminar... Eh... Prácticamente la... Esta semana. Eh... Pues bueno... Esa es una serie que acabé comentando... De que... Igual. Me gusta por la... El avatar... El personaje... Pues viajó... Y entonces... Pero todos sus niveles... Su estatus se ha respetado... Y pues sin duda ninguna... Es un personaje... Muy fuerte... Muy poderoso... Como él mismo lo indica... No sé si ya lo viste... Eh... Triinfierno... La serie... Si... Si... Me vi las dos temporadas... De hecho esta semana... Si... Si... Me... Las volví a ver... Porque ya las había visto en su... Momento que... Que salió la primera temporada... Y este... O sea es muy padre... Yo he sido mucho el manga... Wow... Y este... La temática... Del... Overlord, ¿no? De que su propio avatar... Junto con su conciencia... Y el jugador... Se fue transportado a un nuevo mundo... Pero es que este personaje... No es como el de Overlord... De que... Es más este... Más controlador... O más pensativo... Que él tiene todo bajo control... Sino que él es... Ya por su propia personalidad de persona... Él es alguien tímido... O alguien que... Tiene problemas para comunicarse... Y... Y siempre ha sido un solitario... Pero cuando fue transportado a este mundo... Él dijo... Eso es que... Yo soy... Soy diablo... Su personaje... El rey demonio del... Del mundo... Voy a... Actuar como tal... Como actuaría un rey demonio... Y así es su personalidad... Super... Con mucho... ¿Cómo se llama? Con mucho carácter... Con mucho de que... A mí no me digas que ser... Porque yo soy el mejor... O a... Es como decir que... Es su alter ego, ¿no? El rey demonio... Ándale... Es su alter ego... Y él se mete mucho en su papel... Porque bueno... En Overlord... Pues sabemos que... Por la cuestión del... Del mundo... Su... Su... Personaje... Su personalidad... Se ve muy influenciada... No puede... Eh... Mostrar tantas emociones... Porque la propia... Caracterización... De su raza... De su raza... Que es un... Lich... Si no me recuerdo... Su... Digamos... Su... Club... ¿No? O sea... Con todo el equipo... Las instalaciones... Y todo... Y la diferencia... Es que es un jugador... En solitario... Que no tiene interacción... Nadia... Contrario a todos los... Todos los... Que eliminaba... Que en la segunda temporada... Que también tiene una mano... Pero... No está en el... En el... En el... Y como me dicen... Él... Actúa... Frente a todos los demás... Lo que es su verdadera personalidad... Ok... Perfecto... Vámonos... Pues bueno chicos... Este... Pues algo más que gustan agregar... La verdad... Este... Pues ha estado muy padre... Este de los Isekais... Eh... Pero... Espero que les haya agradado... La audiencia... La verdad que sí... Estuvo un movimiento... En la caja de comentarios... Y... Y bueno... Intra Infierno... Ahora sí que si gustas agregar algo más... O u otra serie de recomendación... Adelante... Ya... Nada más... Es una animación especial... Eh... Rapidísima... De... Un anime que... A lo mejor no muchos... Les pareció por la temática... Pero o sea... A mí se me hizo... Una completa... Joya... En el momento desde que lo vi... Seikai... O Smartphone... Totononi... Un chico... Que renace en un mundo... Que muere por accidente de Dios... Que... Que dice Dios... No... Es que lamentablemente... Tiró un rayo... Y no sabía que te iba a dar... Y te maté por accidente... Más... Pero ya no te puedo regresar a... A... A tu mundo normal... Tengo que transportar uno nuevo... Quiero conseguir quieras... Y yo te lo voy a dar para que... Pues... Este... O sea... Pudo haber elegido poderes... Pudo haber elegido sabiduría... Pudo haber escogido un nuevo... Un cuerpo... O alguna posición... Eh... Más grande... Pero él escogió... Es decir yo... Su smartphone... Dijo... Dame mi smartphone... Y ya con esos cifres... Y va a... Eh... Reencarnó con su... Celular... Eh... Con la posibilidad de ver... Toda la información posible... Que estuviera... A la dejanza del smartphone... Sin poder interactuar... Con su mundo... Original... Esto... Eh... Le benefició bastante... Porque lo combina con magia... Eh... Que dice... Bueno... Voy a usar mi celular... Para usar la magia... De paralizarse... No... Los personajes por mi teléfono... Y aplico la... La... La magia... Ya está muy padre... Me encanta mucho ese... De que... Juntan los dos mundos... Para... Hacer un... Digamos... No tiene tanto chiste... En... Ah... No manches... Está... Está potente... Es que... Los capítulos están hechos como miniclicks... Entonces... De pequeñas partes... Porque realmente... No es un capítulo... Aunque le lleve una historia... Y es continuo... Eh... Está dividido en pequeñas secciones... Que... Está muy divertido... Entre cada sección... Entre cada sección... Hay así como un comentario reverente del personaje... Que tiene el pensamiento... Que viene en ese momento... Sin duda... El... El... El humor... Creo que es lo que... El... El... La serie... Y es... Estar rayando ahí... Entre lo que podría ser... Parodia... O media... Porque... Bueno... O sea... Es muy poderoso el personaje... Porque luego... Le explica a Dios... De que... No... Pues te di la... Ventaja... De... La afinidad... Con todos los elementos... Y una abundante cantidad... De... De... De maná... Para que uses tu... Ya... Y haciéndolo... Capaz de aprender... Aquella magia que... Él necesite... Claro... Si... De hecho... Creo que está esa serie... Por Crunchyroll... Que bueno que la mencionas... Para que yo también... La... 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 La vea... Porque... Ya sabes... Eh... Las tendencias... Obviamente... La misma... La misma aplicación... Luego te manda... Ah... Te gusta este género... Por tendencia... Las recomendaciones... Vaya... Pero no había dado otra oportunidad... Porque... Digo... No es que no me llame la atención... Sino de que la verdad... Hay tantas seres muy... Muy interesantes... Que dices tú... Bueno... No me da tiempo... Y este... Bueno... La situación... Y... Ah... Por aquí nos dice... Que... Hataraku... Mahou-sama... No sé si alguien lo... Si... De hecho lo mencionamos... La vez pasada... Es este... Ah... Si... Si lo escuché... Si lo escuché... Si lo escuché... Si no me equivoco... Ajá... Ahora... Eso es todo... Y bueno... Este... Chino... Ya para despedirnos... Se nos acaba el tiempo... Bueno... Yo... Habría dos series de comentarios... Perdón... Hablando de fantasías... La serie de que... No recuerdo el nombre completo... Es... Que aparece un portal en Japón... En medio de Japón... Donde... Se involucran en... 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 Guerra... Contra este... Contra este... Contra este mundo... El interés... Se le llama... Algo que tiene muy padre... Es el ejército de autodefensa... De Japón... Que lo mencionan... Pero es la diferencia de poder que tiene el... Un ejército... Aunque no concibe magia... Pero de la actualidad... A lo que sería un ejército... A lo que sería un ejército... A lo que sería un ejército... De esa época... Digamos... De una época... Que lleva... Por así decirlo... Donde... Todavía usan armaduras... Lanzas y espadas... A una pistola... Y es algo que me pareció muy... La diferencia de poder... Eh... Los personajes... De hecho... El personaje principal es... Otaku... Es teniente... De... De... De su equipo... Y cómo van... Interactando con todos estos personajes... Digamos... De razas de otro tipo... Los... El del Gato... La Segunda Guerra... Con la Vista Satinia... Y... Y... Cómo tratan de establecer una cuestión de paz... Pero que el militar... La guerra... De todas maneras... Que siempre van a perder... Pero no... No está a ese punto, ¿no? Algo que me gustó bastante... Lo menos de este que no si lo consideran... Que se cae por el... Por el portal que realmente existe en todos los mundos Es... Es... Que... Todos los objetos que pasan... De este mundo... Al otro... Cómo son comercializados... poder tener, porque podemos ver un helicóptero en tanque, arrasando con ciudades, o soldados mercenarios claro, claro ok, Anthony Sainz nos dice otra serie Kuma, Kuma, Oso Kuma no sé si ustedes le... yo sí la vi es de una chica bueno, pero no se sabe es de una chica que juega muchos videojuegos de hecho se volvió rinca y todo, de hecho se le pagó a los papás un viaje para que la quedaran sola wow le pasa algo así como lo de no get online, que llega un mensaje de que si te gustaría renacer en otro mundo algo parecido, ella menciona que si, se va como para el mundo del videojuego pero va como como si fuera su avatar pero el único traje que tiene es el de un oso oso es como una pijama de oso ahora si le habrán visto la misma y que precisamente es un guante es un oso blanco y un oso negro y eso es lo que mencionábamos en un momento que precisamente hablamos de niveles y es lo que le pasa a esta chica y se mete bien en el evento de dos transmisiones y demás y es la más poderosa pero es un... está siempre pijama de oso ok, perfecto bueno chicos pues ya ya se nos acabó el tiempo le agradecemos a todos los que estuvieron ahí muy este... ah si ya quise Anthony Sainz si de tipo panda dice ok, entonces es la serie que tú mencionas este chino y bueno pues bueno ya para despedirnos pues muchísimas gracias Triinfierno de nueva cuenta pues ya cerramos con este género y se cae espero que algún otro género como comentaron ahí de los de... de fantasía ¿no? o basados en obras como en el caso de los siete pecados pues estaría muy interesante lo que nos dijeron la pregunta ¿no? que habláramos de personajes como Escanor ¿no? cuando usas aquí ya se trae la impresión ya sabes me es un placer hablar con ustedes dos sobre esos temas que me encantan bastante de anime de fantasía y de hecho nos quedó pendiente ahora sobre más de reencarnación si y que a lo mejor podríamos hablar de hecho sería muy padre de hecho yo sé que Don Guay se habla mucho de reencarnación que Don Guay es el anime chino por lo que uno sepa este y de hecho el tema que mencionaron los siete pecados que sería muy padre como qué personajes toman en cuenta para los siete pecados en la animación ¿no? hablando por ejemplo de lo que mencionamos a los siete capitales siete pecados capitales o este la de la de la de siete pecados capitales de de full metal ¿no? claro que sí ah también sería muy padre interesante y podemos hablar de ello pues bueno chicos se nos acabó el tiempo les dejamos lo mejor para este inicio de semana pues no se olviden ¿no? la de tres todavía sigue todavía sigue la justa del euro y ya inició la copa américa chicos digo los que les guste el fútbol y pues checaremos el domingo me animo hacemos el el programa porque es día del papá felicidad de todos los papás a todos los papás otakus ándale pero bueno cuídense pues ahora sí que sigan las indicaciones y espero que les haya gustado este tema entonces ya estamos pendientes con otros temas con el apoyo de aquí de de triinfierno con al Pedro Ríos del mundo crash y síganos en sus redes sociales como no le mandamos un saludo a Luis Pedro ahí me lo saludos cuando lo veas y bueno sigan nuestras redes sociales en la tiktok y bueno y demás muchísimas gracias esto fue todo por hoy spotaku capítulo 86 hablemos del mundo y se cae parte 2 excelente gracias chino gracias triinfierno de nueva cuenta y bueno gracias a todos que pasen muy buenas noches y nos estamos viendo sale chicos bye bye Gracias por ver el video.